¡Suscríbete! Quiero jugar lo que sea Bueno, vamos a ver Ya que yo siempre subo RPGs Juevas raras ¡Juevas que nadie se atreve a subir! Pero bueno, vamos a ver Tales of Shilia Sería el juego que verán a continuación Vamos a ver pequeño el intro Se ve bien Bueno, al menos no son Personas... Bueno, es una chica... De... Con textura normal Pa' carajo La clavaron Se apareció la serpiente por detrás Y la clavó La clavó, no la clavó Los espíritus... Están muertos La mató con su cosmoenergía La mató con su cosmoenergía Entonces, ¿qué fue? ¿Seis años? ¿Verdad? El tiempo ya se vuelve Ven, Venmont se espera. Y los espíritus coexisten, sueños y deseos se han cumplido. Así es la vida de todos los que vivan en Rezambaxia, donde la esperanza es eterno. Los espíritus tienen el poder de traer los deseos de la vida de la humanidad. Y en turno, esos deseos preservan y protegen los espíritus de la vida. Por eso, podría ser dicho que Maxwell, el lord de los espíritus, es en realidad el guardián de todas las cosas. En este mundo, no existía conocido malo que pudiera enfrentar este ciclo de harmonia. Pero si lo hiciera, quizás lo pudiera caer en los corazones de los hombres. Mierda, bueno, hay más. Hay estudiantes ahí. Yo quiero ser youtubero. El youtubero que yo encontré por darme los bots. Yo encontré como subir la vista y ser número uno. Debo apresurarme, antes que otros youtuberos se den cuenta. No, vente, hay una especie de broma de bots, pero ya. Echa huevada. Pero, es el estudiante. ¡Corre, corre, corre! Bueno, y bueno. ¿Qué vio? ¿Qué encontró? Selecciona personaje. ¡Oh! ¡Judas! ¡Mamala! Puta madre, no es tetaza, hueón. Una joven misteriosa caja como niña de cuatro seres invisibles. Va a la verga, y quiero las tetas, hueón. Vamos. A la verga, el niño. Yo quiero ver las tetas de Mila. Tú también, gato. A la verga. Si quiero ver hombres, veo sus avatars de YouTube. Ahí están todos los hombres que me siguen ahí. Hai! Eseo, en shortages, me siento que estás atrás. Ah, carajo, con eso también me vengo Un poquito de jugabilidad, por favor Si no hay mucha molestia Ah, apareció el puto, mira Sus botas, mira sus botas Uh, hi Just keep quiet And I won't need to hurt you Wait, why are you breaking into the lab? What are you? That's strange What part of keep quiet didn't you understand? So, ready to hold your tongue now? So much noise Could you try coughing quietly? What are you doing here anyway? Can I talk? I dropped something I was just picking it up, see? What are you doing here? What are you doing here? I don't hear any second That's why I need to hurry And you need to go home Before they arrest you for trespassing Well, I want to see how the gameplay is But that's how our characters are And as you can see The girl has more balls than the girl And I'm not referring to the girl From behind The lesser spirits in this area Have gone silent as well That power anomaly we felt when it happened The one that absorbed the spirits Its source is here Why do humans persist in seeking power? They don't need Spirex to survive That's my reaction to the gut Look, that's enough talk for now Let's find the Spirex Encuentra el Spirex Comprobar Plumas, gays Uh Como ven Bueno, tiene su mini mapita ahí No puedo entrar por acá Está bloqueado Está chévere el menú, eh Está amistoso, está amistoso A ver si me enfrento a alguien Ok, jugabilidad Es lo que quieren ver todo, esto Amates de RPG Bueno, los que no han visto ese juego Ah, sí, tutorial Entonces nos ayudamos a trager Es lo que no se ha intervenido Es lo que noRes Puede ser devastado Lo cual es el villas De menos A A A A A A A A ¡No, mira! Te acercé. ¿Ah? ¡Eres demasiado malo! Ajá Como si los números ayudan a tu causa Oh, puedes cambiar así, como ves Vamos a terminar esto ¡Puede fuego! ¿Vieron eso? Vea Bueno, esa fue la jugabilidad Gel de manzana, estiércol de fiera y botella de la vida Está bueno el juego, eh Bueno, para los amantes de RPG, te van a decir ¡Ay, que feo! Pero, me vale madres ¡Me vale madres! Es solo un pedazo de madera Te puedes encontrar casi en cualquier lugar Bueno, voy a agarrar madera ¡Me vale madres, güey! ¡Me vale madres! A ver Vamos a salir de acá Bueno, ven, antes hemos visto un poco la jugabilidad De este RPG Ok ¡Está bueno! ¡Es fácil! ¡Está sencillo! ¡Has obtenido pluma negro a sabache! ¡No! ¡Es así! ¡No, no, no, no! Como señor espíritu Miya puede liberar 4 en espíritus Puede usar a Ilfrid, Silph, Udin Y Numb como artes Shusha A ver Señor gato, no se meta ahí Bueno, lo importante es que hemos visto la jugabilidad De este juego Ya sé lo que querías saber Y no se demoró casi nada, el intro en total se demoró unos 8 minutos Y créeme, el RPG se demora mucho más Y bueno, creo que vamos a dejar esto hasta acá señores Así que ya vieron el juego Tales O'Chillia Un RPG Que de repente no lo conocías, pero ya está Está en PlayStation 3, no sé si estará para Xbox 360 Pero si lo está, bueno Si te gustó esto, lo puedes comprar Debe estar barato esta guada Pero Ahí está, pero no me meto mucha experiencia Bueno, así que yo me despido Fiduxa Like, favoritos, comenta Amantes del RPG Y nos veremos hasta la próxima Esto es solamente el intro Porque, bueno Ahí está Chau Chau Gracias.